Los patitos feos, no más días tristes en mi vida Eres la vida que pasa, que pasa como un canto Nunca me lo encuentran, como un murmúr Mucho de amor, en las manos del sol Como un murmúr Mucho de amor, en las manos del sol Pantón de juguetes, calor que cuelan los cuerpos Las manos de tu amor, soltaron mi corazón Vuela mariposa, que adentro de mi Tú serás mi rosa y tú mi sueño Como un murmúr Yo de amor, en las manos del sol Como un murmúr Yo de amor, en las manos del sol Pantón de juguetes, calor que generan los cuerpos Las manos de tu amor, soltaron mi corazón Pantón de juguetes, calor que cuelan los cuerpos Como un murmúr Yo de amor, en las manos del sol Pantón de juguetes, calor que cuelan los cuerpos Como un murmúr Yo de amor, en las manos del sol Yo de amor, en las manos del sol Yo de amor, en las manos del sol Y yo de amor, en las manos del sol Je WAS CCTV, ON Yo de amor, en las manos del sol Yo de amor, en las manos del sol